El agua de la bahía de Tampa descendió 1.5 metros en un fenómeno conocido como marejada ciclónica inversa, cuando el poderoso huracán Yang azotó Florida más hacia el sur, dijeron autoridades meteorológicas, de acuerdo a información de NOAA, que confirmó la agencia de noticias AP y el portal El Informador. El agua regresó después, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. El fondo arenoso expuesto atrajo el miércoles a curiosos y personas que se tomaron selfies mientras caminaban por una zona que habitualmente está cubierta de agua. Según los pronósticos iniciales, Yang azotaría la bahía de Tampa, pero a fin de cuentas se desplazó hacia el sur y tocó tierra el miércoles cerca de Fort Myers.